hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy yo me encuentro con esta situación y es que nos llegó esta hp que necesitamos formatear sí o sí porque se va a vender el equipo y necesitamos quitar la cuenta y necesitamos quitarle todo entonces que hemos hecho un restablecimiento a partir de los archivos que vienen con nuestro equipo para conservar la licencia original nos está pidiendo sí o sí una cuenta de microsoft y vamos a escribir a arroba a punto com aquí le vamos a dar siguiente y vamos a poner cualquier contraseña la que ustedes quieran le vamos a dar siguiente y si se fijan aquí nos dice que hubo un problema no se preocupen vamos a darle siguiente por favor y a continuación vamos a darle aquí donde dice iniciar sesión vamos a darle de nueva cuenta en omitir este paso vamos a darle aquí ya el nombre que ustedes quieran en este caso pues le vamos a poner simplemente hp y le vamos a dar siguiente aquí ya vamos a poder establecer nuestra cuenta local ya no vamos a tener que loguearnos desde una cuenta de microsoft aquí lo voy a dejar sin clave siguiente aquí vamos a elegir la configuración de privacidad yo generalmente se lo voy a dejar así ya que el cliente elija más adelante vamos a darle simplemente siguiente siguiente y aceptar para el registro ya el cliente lo hará así que aquí voy a dejarlo en blanco vamos a darle siguiente igual siguiente y acabamos de saltarnos hacer un bypass a esa situación que microsoft forzosamente nos pide que nos logueemos desde una cuenta oficial desde una cuenta outlook o hotmail entonces aquí ya nada más vamos a esperar unos cuantos segundos aquí dice que minutos pero en realidad este es un equipo sumamente rápido posee una unidad de estado sólido m2 así que es súper rápido ya con esto hemos terminado nosotros de saltarnos este inicio obligatorio de sesión de microsoft espero que este vídeo realmente corto te haya sido de utilidad si fue así regálame un like y considera suscribirte al canal me estarás apoyando mucho a continuar creciendo en youtube te mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos donde quiera que te encuentres nos vemos en un próximo vídeo hasta luego